Bueno imagínate que él dijo, o sea, acabar con los latinos en Estados Unidos. Cómo cerrarle la puerta al sueño americano para el latino, para los países latinos. Me parece un hombre demasiado despota y se ve súper agresivo. Por lo que he visto, pues, que lo he visto hablando antes de que lo eliminaran como presidente. En cambio para todo el mundo, porque nadie esperaba, nadie esperaba que iba a ganar dinero. Que le dieron muy mal. Creo que quizá la economía de Estados Unidos mejore al mil por ciento. Pero me parece que, por ejemplo, en materia de inmigrantes puede ser algo no sea ventajoso, ya que ya él lo ha manifestado. Que realmente Estados Unidos se preocupe más por esta parte del mundo que por la parte de allá de las partes de los árabes. Y se preocupe más por Latinoamérica.